Este campeonato, este La Manga Experience, va a tener lugar precisamente durante los días de celebración del SOS 4.8. No es nada que vaya en perjuicio de ellos, sino todo lo contrario. Habida cuenta de que este festival deja horas libres por la mañana, va a ser un elemento de retroalimentación mutua bastante interesante. Saben que uno de los principales atractivos de La Manga sea el turismo náutico, convierte esta acción del kitesurf, un deporte que va en crecimiento, en aumento, que cada vez va adquiriendo mayor atractivo entre los deportistas náuticos, pues está bien que La Manga se vaya especializando en esto.